Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Hoy nos encontramos nosotros transmitiendo completamente en vivo desde Sombrerete, Zacatecas, México. Y es algo, hoy es algo innovador, algo pues que no se ha tomado en cuenta a nosotros los rucos, chavos rucos. Y qué mejor aquí que estar con la gente de MP Producciones. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, díganme, se presentan cada uno y luego me dicen de qué se trata este proyecto. ¿Qué les parece? De izquierda a derecha. Buenas tardes, Sergio Alonso Ramírez, con el gusto de saludarlos. Y pues bueno, aquí ahorita vamos a hablar de un proyecto muy interesante, mientras se presentan aquí mis compañeros. Buenas tardes, este Alejandro Díaz Cervantes, Isombrerete, Zacatecas. Entonces, ya probados para hablar de este proyectito que tenemos entre manos, esperemos que les convenza, que sea sagrado. Y bueno, los veo con quien sigue. Buenas tardes, Chavo, buenas tardes. Aquí estamos otra vez aquí saludando a tu auditorio, dándoles gracias y presentándonos aquí como el proyecto de MP. Ya me conocen como soy Hugo Murillo. Y aquí estamos para empezar. MP Murillo Puente, ¿verdad? Murillo Puente, así es. Buenas tardes, mi nombre es María Antonieta Puente. Y pues, como bien dicen aquí los compañeros, para platicarles ahorita en un momento de este proyecto. Otro excelente músico también. Iram Sánchez de La Pila, Sombretes, Zacatecas. Del barrio de La Pila, presumiendo. Y también acá, otro excelente músico. Gracias, gracias. Entonces, tengo tres excelentes músicos aquí. Gracias. Y sombretenses. Orgullosamente. Orgullosamente. O ahora sí, díganme, a grandes rasgos, de qué se trata este proyecto. Mira, te comentamos, Chavo. MP Producciones, ahora te trae la máquina del tiempo, Chavo. Máquina del tiempo. A ver, platíquenme. Porque nos vamos a transportar, Chavo, a los ochentas y noventas. Estarás de acuerdo en que fue la mejor época en música. Bueno, en varias cosas, juegos, etc, etc. Pero no nos vamos a dedicar a enfocar exclusivamente en la música. La época durada de la música. La época durada de la música. Como bien mencionaste, hace falta, pues a lo mejor, poner un poquito de atención en las personas que venimos de, nacidos en los ochentas. Bueno. Setenteros. Setenteros, noventeros. Aunque hay jóvenes también que escuchan y gozan de esta música. ¿Sí? Es un evento para todos. ¿Qué está prospectado? Bueno, nos enfocamos en traer con MP Producciones a Banda España. ¿Para qué? Para amenizar un evento de esta índole. ¿Sale? Vamos a tener la música ochentas, noventas, amenizando Banda España. Por ahí tenemos también una sorpresita. Quieren hacer membranza en invitar a un, a Vaya Mix. ¿Quién es Vaya Mix? Vaya Diel, que fue uno de los primeros DJs. A no ser que el primero. El primero. El pionero. El primero. De las mezclas en sombreretes a café. Cada ocho días traía tenis nuevos y. ¡Ah! Es Vaya Diel, ¿eh? Ojalá y nos esté viendo. Y ropa del otro lado, sí. Y sí, ¿eh? Y sí, sí. Hay que recordar. Recordar es volver a vivir. Después te digo que tenemos, trajimos la máquina del tiempo, en esta ocasión a sombrerete. ¿Cuándo, Chago? El viernes 4 de agosto, en Salón Paraíso, el evento denominado Yentas y Noventas en el Paraíso. Te vas a sentir, Chago, en ese lugar, ese día. De transportarme a la buena música. A la buena música. Y como mira. Buenos músicos. Nos volvamos la banda a traer esa banda, ¿no? Aquí, gracias a la, pues al buen deseo, a la iniciativa de la familia Murillo Puente, y en colaboración con Banda España. ¿De dónde sale? A mí me toca, o sea, hablar de la logística y organizar el evento ahí un poquito, pero quienes han tenido la iniciativa y quienes son, o sea, aquí los que, o sea, son ellos. Hugo. La banda a Murillo Puente y Banda España en colaboración. O sea, la banda a España trae buen movimiento, trae buen jurgueo, hasta el más enojado lo hace bailar. A ver, platícame, ¿dónde nace esa idea? Muy original, por cierto. Esta idea nace como de todo, de toda persona que quiere pasar un buen rato, ¿verdad? La música fresca de lo que fue la 70, 80, 90, que es lo que estamos pidiendo hoy en día, están pidiendo los 70, 80, 90, que ya esa música hoy en día no es muy vista. Entonces, nosotros traemos ese proyecto, platicamos aquí con Irán, platicamos aquí con Sergio, platicamos aquí. Ver ese proyecto de traer a Sombrerete esa música, que tanto nos hace falta, o sea, los 70, 80, 90. Y claro que todos los jóvenes también, que les gusta esa música. Entonces, nosotros platicamos, dijimos, vamos a concretarlo y pues aquí estamos, para promocionar este evento para el día 4 de agosto. Señora, ¿usted qué piensa? A ver, dígame, usted que está apoyando siempre ahí a su marido, buenas ideas, han formado un matrimonio muy compactado, muy bien compactado. Platíqueme también de este gran proyecto. Bueno, pues, surgió la idea porque, bueno, pues es música de ayer, de hoy y de siempre. Música que gusta a todo tipo de edades. Lo digo mis hijos, ponen la música que yo escucho y todo. Y aparte que veo que también, pues, artistas que apenas vienen saliendo, que ya están covers, todo eso. O sea, es música de siempre. Es música, buena música. No van a salir con el de ahora, por favor, ¿eh? Entonces, yo digo que... No, por favor. Le apostamos a este proyecto que creo que va a gustar. Que va a gustar. Los invito a que no se lo pierdan. 4 de agosto, la cita para eso. 4 de agosto, Salón Paraíso, se van a divertir. Y esto va para todos los chavos rucos. Para todos los chavos rucos. Y no chavos rucos en general. ¿Qué tipo de edades? Le van a meter los géneros. Pues, platícame, tú, platícame. Gracias, Chago. Pues, mira, primero que nada, muy agradecido y muy honrado por la importancia que nos dan, por la música que tocamos a la empresa. Y, bueno, esto lo tenemos haciendo nosotros desde toda la vida, ¿no? No habíamos podido... Dicen que nadie es profeta en su tierra. Efectivamente. Yo no creo eso. O sea, yo la verdad aquí soy siempre bien recibido. Caigo bien, caigo mal, pero me siento más querido que otra cosa aquí en Sombrerete. No había habido la oportunidad, no había habido quizás una apertura en cuanto a traer este tipo de conceptos. No sé si por miedo, no sé si por a lo mejor la cuestión de que te dicen, no, es que a nosotros nos gusta nada más cierto tipo de música. Y no es verdad. Yo te lo digo porque hace 33 años, 35 años, es increíble que nosotros teníamos más opciones aquí en Sombrerete. Y te estoy hablando de que Sombrerete es un municipio. La ciudad de Zacatecas es un rancho grande y no tiene opciones. De verdad que Zacatecas está igual que todo el país, igual que todo el estado. No hay opciones de este tipo. Hay bares, sí hay bares, pero bares con conceptos muy al vapor, muy... De hecho nosotros casi en Zacatecas no trabajamos porque el empresario en Zacatecas no ve este tipo de conceptos ni redituables ni de una manera, como te diré, a futuro. Nosotros a lo largo de lo que tenemos con el grupo, siempre hemos apostado porque el ambiente sea entre adultos y sus hijos. O sea, entre la gente adulta y los chavos. Y eso creo que lo hemos logrado en todas las fiestas. O sea, sí tratamos de tocar música donde los chavos convivan con sus papás y viceversa. No te voy a decir que no tocamos locuras de repente. Sí, sí tocamos reggaetón a veces, sí lo hacemos, pero hasta un cierto límite, ¿no? Y sí apostamos mucho también para dejar de manejar todo lo turbio que hay ahorita en la cuestión musical que más que nada alenta a los chavos, a muchas cosas que, la verdad, antes cuando salió Sufre Mamón, ¿no? La planta ya fue, fíjate que la planta ya, ya hubo apertura en la planta, ya no había tanta bronca. No, la planta ya, sí, no, ya, ya, ya era más, ya estábamos unos para acá. Pero ahorita sí, la verdad, este, yo veo que en las redes sociales, el que tiene dinero graba. Y el que tiene dinero se ha escuchado, sea bueno, sea mal. Nosotros traemos una buena onda, pero es para la gente, para los chavos rucos como nosotros y para los hijos de los chavos rucos. Y bueno, si tienen nietos también, pues también no hay, no hay, no hay, no hay. Como mi vecina, Rosina Ríos, que ya tiene muchos nietos, ahí los puede traer y mucha gente, ¿no? Que, este, es un ambiente totalmente familiar. Este, este concepto, como les comentaba, lo hemos trabajado a lo largo de todos los años que tiene la banda. Ahora lo hacemos por primera vez en sombrerete. Ya lo hicimos en Fresnillo el año pasado, ¿verdad? Y nos fue muy, muy bien, nos fue muy padre, ya con esta estructura. Y ahora lo vamos a hacer aquí. Y creo que nos va a ir de maravilla y vamos a hacer más. O sea, este es el primero de muchos que se van a poder hacer. Para Navidad vamos a hacer algo navideño, este, cosas que la familia puede disfrutar totalmente, ¿no? Que la familia puede disfrutar sin el temor de ir y que te encuentres en un ambiente turbio. O sea, no por decirte que sea turbio no quiere decir que no vayan a vender alcohol. No, no, claro que no. Pero esto es algo de buena onda. La iniciativa de invitar al DJ Vaya Diel es por eso. Porque, pues, si vamos a invitar a un DJ, que sea el primero que hubo aquí en sombrerete, ¿no? Creo que sería honrarlo, pues, a lo mejor para él fue pasajero en su época. Pero estaría padre y va a estar muy padre porque, bueno, vamos a recordar los ex que él hacía. Sobre todo, este, yo quiero las calmaditas, ¿no? Que apaguen las luces y bailar las calmaditas como en aquellos años. Y va a estar padre, va a estar muy padre. Va a haber muchas sorpresas. Nosotros como grupo siempre traemos algo para ustedes, algunos regalos. La música es continua, el ambiente va a estar padre. A las ocho y media de la noche invitamos al dueto, ¿cómo se llama? Los de la trova. Este, Alejandro y mi primo Leo tocan conmigo en el grupo también. Son parte del grupo Banda España, pero es bien su dueto. Entonces, de ocho y media, nueve y media, en lo que va llegando la gente, si es el precopeo, ellos van a estar amenizando en lo que empieza ya el show ya, ya, este, completamente. Y sirve que también se dan a conocer, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya tenemos un radio tocando aquí, este, y pues también agradecidos que con esta invitación, con esta oportunidad que nos hace, ahora sí que yo soy representando a los jóvenes. Tengo 22 años, este, y como bien dicen, esa música fue de 70, 80, 90. Yo no crecí en esos tiempos, pero aún así, este, me he empapado mucho de ese género, de ese estilo de música, y la verdad es que es algo muy bonito. Es algo que lamentablemente ahora ya no se sigue haciendo, o si se hace, ya no se le da tanta visibilidad como antes. Y sí es muy padre, y da mucha emoción trabajar en este tipo de cosas, algo fuera de lo común en estos tiempos. Y, pues, los estaremos esperando, esperemos que les guste. También nosotros con nuestro veto, los de La Trova, 8 y media, ¿verdad? 8 y media. Así es, ahí nosotros estaremos. Fíjense, antes, ahorita que, en el transcurso del día estaba escuchando unas canciones, la de, la del Bikini Azul. De nuevo, Flay, dije, bueno, y si yo estuviera en un bar, escuchando esa canción, se iban a burlar de mí los chavos, ¿verdad? Bueno, este, ¿qué onda? Y veo esta opción con ustedes, con la banda de España, dije, ahí me lo, me lo aviento, aquí ahorita estoy pensando, me lo aviento aquí, traen esas canciones. Que ahora que salió el, este, el, el reality de, el que era, el Netflix, el serie, la serie de Luis Miguel, los chavos, este, se empaparon de Luis Miguel, ¿no? Entonces, ya, este, nosotros tenemos un tributo de Luis Miguel completo. Ah, Luis. Uno completo, este, está padrísimo también. Ya posteriormente, ya viendo la respuesta con este evento, probablemente podamos hacer el, el de Miguel también. Si la empresa nos lo pide, como Vicente, mientras siguen aplaudiendo. Y los chavos conocen todo lo de los ochentas, todo lo de los noventas. Yo tengo una hija de 22 años, y conoce, bueno, de repente no pongo canciones que no conocía, y le gusta. Y aquí la cosa es eso, no, este, más que nada, el punto y el, la finalidad de este evento es convivir. O sea, es convivir con los jóvenes, que los jóvenes convivan con nosotros, y, y, este, que bailen, como dices tú. O sea, a lo mejor, a ti te gusta esa canción, y no sabes que a lo mejor a los chavos también les encanta. Sí. Les encanta, pues simplemente tú chavos vas a una boda, grandes y chicos, con la música, ¿no? Coriando las canciones. Coriando las canciones, ¿no? Es lo bonito de que, Emanuel, es lo bonito de que se trata de, bueno, de este evento que se va a hacer que va con jóvenes y, y gente adulta también, a grandes. Son, son bienvenidos y gustosos, y aquí los esperamos. Somos una empresa, pues, que se caracteriza por hacer, por las cosas bien, que la gente se la pase bien, a gusto, y con un ambiente bonito. Los que quieran traer su tanque de oxígeno, se la pueden traer. Las torundas y el suerito, ¿eh? Aquí va a haber recargas. Aquí va a haber recargas. Y nada más, las ganas de vencer de divertir, y se la van a pasar muy bien. Y lo importante del evento es la nostalgia, chavos. Que te invada la nostalgia, que tengas una explosión de sentimientos en ese momento, que puedas saltar con una canción de soda estéreo, y luego bajar a un baladón de Luis Miguel. De Magneto. ¿Va a haber también norteñitas? Fíjate que sí, sí traemos ochentas gruperos. Yo, de hecho, mi sueño siempre fue tocar en Liberación. ¡Ah, sí! Ese fue mi sueño desde chavo, ¿no? Nunca se me hizo, pero ese era mi sueño. Y sí traemos cosas ochenteras, gruperas, pero padres. O sea, hay cosas ahorita muy padres. Yo no digo que todo sea malo, hay cosas muy padres ahorita. Pero sí vamos a meter cosas gruperas, ochenteras. Bronco, ¿qué más se te ocurre? Pues cosas del recuerdo, del recuerdo del Bukis. Ramón Ayala. Ramón Ayala, Intocables. Invasores. Intocables, sí, sí. Cadetes, algo. Pues para todos, ¿verdad? Para todos. De antaño. Bueno, pues a la gente que está entrando ahorita a la transmisión, les decimos que estamos en esta... Es una presentación de este nuevo proyecto de MP Murillo Puente, producciones de este gran... ¿Qué es? La Máquina del Tiempo, ¿le podríamos llamar? Se van a subir ante el órgano de McFly. Se van a subir ante el órgano de McFly. Se van a subir ante el órgano de McFly. Se van a subir ante la Máquina del Tiempo. Ya estamos entrando en Corsoversia. Dicen que el primer DJ fue Manny. Ya estamos entrando en Controversia. ¿Quién fue? Que Manny, dicen por allá. ¿Manny? El que estaba en la caleza. Sí, yo sí me recuerdo en la caleza. Yo me acuerdo de Valladiel. Ahí están. Bueno, yo se los dejo. Ya estamos entrando en Controversia. Saludos, ping-pong. Pueden aportar, ¿eh? Con todo gusto. Con todo gusto pueden aportar. O sea, aquí no hay... Digo, yo me acordé de Valladiel porque yo lo viví con Valladiel. Pero si hay... Pues para que... Hay más gente, pues adelante. Ahora, otra cosa, Chago. Pues va a haber un concurso que la empresa está haciendo. Este, se va a regalar... Sí, vamos a regalar un servicio de... De una botella con servicio a la mesa que venga mejor vestida de esa época. O sea, que si todavía tienen su ropa de los ochentas, de los noventas. Acampanadotas así, con tarlinca y todo. Le voy a decir a mis tías a ver si todavía tienen su ropa. El corte. El corte de pelda. No, por favor, no como este hombre, no. Sí, pueden venir este... Caracterizados, este... Para el evento y a la mesa que esté mejor... Este... Caracterizada. Caracterizada. Que volteemos y sí, digo, ay, cabrón, estamos en el ochenta. Este, se le va a regalar una botella con un servicio. Pues que viene, que bien que se hayan... Traigan esa visión de traer música, una gran banda para toda la gente setentera o de los sesentas, todavía con el oxígeno. Pueden venir de tenis, pueden venir de... Con sus botas, si todavía las encuentran en ochenteras. ¿Guarachón? Este, sí, pueden venir con todo lo que usábamos en los ochentas, ¿no? O sea, sin ningún problema. ¿Va a haber tallerditas? ¿A la venta o cómo? No, son... Mira, son souvenirs. El día de hoy, bueno, hay quien se apunte para venir al evento. Las primeras personas aquí tenemos unos regalitos para que, con todo gusto, se lo vamos a llegar y nos ayuden a promocionar el evento también. Ese día, Chavo, déjame decirte que tenemos todos los aspectos muy bien cuidados, eso creemos hasta ahorita. Iluminación tremenda. Iluminación... Si quieren dar fotos para editarlas y ponerlas en la pantalla. Fotos así de sus cuates, de la escuela, de todo ese rollo e irlas poniendo durante el evento. Sería padre... Que se las manden a qué número, a qué WhatsApp. Exacto, o sea, para... Ahí este, vamos a... Vamos a darte unos números ahí, para que nos hagan favor. Adelante. Sí, todo eso ya con Sergio, Sergio, si gustan, ahí ahorita nos coordinamos, que lo manden ahí, y con todo gusto para ir editando, y obviamente todos tenemos fotos de grupitos de amigos de esas épocas. Las mías van a salir como de 8 o 9 años. De tus papás. De tus papás, ¿no? Sí, sí. 30 kilos menos, 40 kilos menos. Pues aquí está este gran evento, ya promocionándose, le estamos dando el auge, aquí está el DJ, lo estaba viendo, vaya... Vaya mix. Vaya mix, aquí estamos llevándole. Las playeritas, los noventas, buena música, para que se vaya preparando, y qué bueno, eh, que MP Murillo Puente, producciones, hayan tenido esa visión. Ahí están las playeritas, banda España, haciendo relajo. Dime, ¿qué más quiénes? Completitos, vienen. Te hacemos mención de que ya tenemos a la venta los boletos, ya para que se vayan apuntando, porque van a volar, y ahí están por ahí las... Ya los boletitos, ¿dónde los van a estar vendiendo? Díganme. Estarán a la venta aquí en el Express, frente a los salones, y en Zapatería Ravito, ahí a un lado de la florería que está por la iglesia de San Francisco. Y también, mira, pueden hacer sus reservaciones y listas también al 433-105-1330, ok, ahí los vamos a tener con gusto, y vamos a tener una zona VIP, también, ¿sí? Van a aventar la casa por la ventana, MP Producciones. Así es, chavo, así es, chavo, te vamos a poner todas las ganas, que la gente, pues, que nos siga pidiendo más, más todavía más, más proyectos, por ahí también, bueno, ya vienen otros proyectos también por ahí, pero luego se los debemos a conocer, otros proyectos también que tenemos por ahí en puerta, y pues... MP Producciones, vienen impactando, ¿eh? Así es, chavo, y pues, de decirte, pues, y darte las gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado en esta rueda de prensa, y pues, aquí estamos para servir, para servirle a la gente en lo que es prensa. Y ya, yo lo voy a mostrar a las playeritas que ya están saliendo, ya, ya mire, ya que he traído una, acá, se las voy a mostrar, a la vez, va a ser parte de un regalito, ¿eh? A Doc, al clima, mira, tenemos cilindritos también, ¿quién se comunica ahí contigo ahorita? Ahorita, vamos a ver quién pueda venir ahorita por su, por su cilindro, o por una playerita. Órale, va, ahí. Vamos, háganle una pregunta, hombre, a la gente de Sombrete Aguas, para que luego vengan, le hablen a Sergio, ¿cuál es tu número? ¿Cuánto? 33, 105, 13, 30, con gusto, para reservar en VIP, para, o para la venta de boletos también, recuerden que también en el express que está aquí, en frente al pantón municipal, ahí lo vas a ubicar inmediatamente, o al frente también a los salones, Murillo Puente, aquí, aquí lo vas a encontrar, sale, y en la florería, a un lado de la florería, en Zapatería Babito, ahí en la, cerca de la Plaza San Francisco, con todo gusto los vamos a atender, y van a volar, así que, aviéntense de una vez. De una vez, a ver, vayan preparando ustedes la pregunta. En el boleto, van a estar los boletos a 95 mil pesos, a 95 mil pesos. O sea, al frente del boleto, ¿cuánto va a tener el costo? Va a estar accesible, ¿no? El boleto cuesta 200 pesos. 200 pesos, le voy a mostrar. Eso de ahí sí, te cuesta 1500 pesos, como cinco personas, entonces va a estar genial ahí. Pues aquí está usted viendo ya lo que es el boleto, hasta el color tiene alegría, para que usted se vaya preparando. Van de España, acá la trova, amenizando con un vinito ahí, tranquilo. Y le gusta. A ver si alcanzan a llegar sanos a Van de España. Pues aquí tienen para el mundo, compartan nuestras transmisiones, esto algo innovador. Antes se han hecho eventos a los buquis, tributos a José José, pero esto es más amplio el abanico. El más amplio el abanico, y esto es, pues, para todos. Chago, quiero compartirte mi teléfono también. Adelante. Para cualquier duda o alguna reservación. Correcto. 433-100-10-79. Me pueden marcar, me pueden mandar este mensaje, WhatsApp, lo que gusten. Mayores informes. ¿La entrada cuánto cuesta? 200 pesos. ¿Y el VIP? ¿El VIP? 1500 pesos, 5 espacios, muy bien ubicados. Mira, de todos los ángulos. Botellita. Está prospectado, de todos los ángulos que tú te ubiques en el lugar, en el salón contigo. Va a tener una buena vista. Te va a impresionar. Nadie se va a quedar sin ver nada. Obviamente, la zona de VIP, pues, tú sabes, ¿no? Para convivir un poquito más con tus amigos más cercanos, a lo mejor reservas, ¿no? Esa mesa para estar un poquito ahí en, pues, ahí en familia, no sé. Bueno, como gustes, ahí van a ser bienvenidos. Ahí los esperamos. Recuerden, viernes 4 de agosto. Ahí los esperamos. Ahí los esperamos. A partir de las 8.30, aquí van a amenizar a estos cuates que, cuidado, ¿eh? Sí, saben. Saben a lo que vienen. Sí, claro. ¿Algo quieres añadir? No, pues, yo ya que nos invitamos. ¿Algunas preguntas para que puedas regalar las playeras? Una preguntita ustedes, háganla. A ver, ¿qué nos hagan? A ver, ¿qué nos hagan? Sencillita para que vengan las dos. Una ochentera, una ochentera. Una ochentera, la pala. ¿Cómo se llamaba el Benito Bodoque en el episodio donde era violinista en Don Gato? Ahora, está un... ¡Ay, no! Ya está, se me fue, dígate. Benito Bodoque. ¿Cómo se llamaba Benito Bodoque en ese episodio? Vea, y son de las caricaturas, ahí buscando, qué bueno. Bueno, eso es de caricaturas, de una... Ahí te va. El juego... De la música, vamos hablando de música. Vamos hablando de música. Que me mencione tres bandas o tres cantantes argentinos de esa época. Mexicanos, mijón. Mexicanos, va, tres bandas. Es más, ahí te va, Ana, yo empiezo con una. Te voy a mencionar Caifanes. Te voy a hacer... Gracias a Caifanes, me dio el gusto por ser baterista. Con Alfonso André, escuchando y viendo tocar a Alfonso André. Órale, pues. Dos bandas mexicanas de los ochentas y que mencionen uno de los temas que rayaron con esas bandas. Dos bandas mexicanas. Puede ser pop, puede ser rock, no importa. ¿Otra cual fue? O grupos de... Gruperas. Gruperas. ¿Cuál? Yo les voy a hacer otra. ¿Cuál fue? Ah, yo me voy con los temerarios. Vamos a ponerle aquí. Aquí locales. Localones, localones también. Dijimos que cosas de calidad, los temerarios no... Oye. Pues vas a tocarle, vas a tocarle. Los temerarios no entran a ir a ningún direction de los dos. La verdad que sí. Aparte son de Frenillo. Y eso que digo. Es argentino. ¿Cuál canción fue la que le dio la fuerza a temerarios? Vámonos. Están, una pregunta sencillita. Usted, que es el mero... Ustedes que son los meros jefes. Una canción de Mana. El nombre de una canción de Mana. La que sea, ¿verdad? La que sea. ¿Usted? La que sea. Ya, con esa nos vamos. Con esa nos vamos. Bueno, pues ya escucharon. A ver. De Soda Stereo. De Soda Stereo. Una canción de Soda Stereo. Las que más les gusten. La que piensen que... Que la letra significa más para ustedes, esa. Pues ahí están las canciones. Una canción de Magneto. De Magneto, de Parchís, de... De... De todas esas, si es que ya saben, Rosa, pues... Prepárense, menú, todo eso. ¡Uf! Sí, te digo. Ya. Que nos vamos a echar al... Al siguiente día. Esto que está aquí, chame, esto que ves aquí en color anaranjadito, es para... Para tratar a ustedes los medios de comunicación como se merecen ese día. ¿Vale? Pues ahí también se te va a consentir, como se debe. Órale. Pues ahí está para toda la gente. Nosotros estamos llevándole completamente en vivo este gran evento de MPs Murillo Puente para el mundo, y es algo pensando en nosotros, en los rucanais. Música de todo tipo, para todos los gustos. Ojalá y vengan y se lleven esta playerita. Van a tener opción en elegir playera o... Cilindro. Cilindro. Esto es para el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.